¡Ay! Casi me muero. De mi mamá, patatús. ¡Reviví! Bueno, ahora sí. Sigamos, sigamos, sigamos. Ay, no. Voy a tener que ponerle malla a esta casa. ¡Ahora sí! ¡Ahhh! ¡Carlos, carlos, 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 carlos. A ver, ¿quién más mandó patitos? Inverso en cómo estás. Y lo mío. Tony, 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 Tony. Mor, llevó 20 días. No mentiras. Zeta, ¿cuántos días quiere que me lo ponga? ¿Cuántos días quiere que me lo ponga? Carlos, top número 1. Tony, top número 2. Pundillo, top número 3. Santi, top número 4. Quiero ver a Zeta en acción. Guanaquito. Guanaquito. Mauricio, gracias. Esto se puso bueno. Quiero saber. Hola, fitness. Saludos de Colombia, mi querido Carlos. Te adoro. Antonio, gracias. Hello, fitness. Hola, fitness. ¿Ustedes vieron cómo me puse yo? ¡Fitness! ¿Por qué? ¡Fitness top número 1. ¡Fitness, fitness, 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 fitness! Oiga Zeta, ¿cuántos días quiere que yo me teje el chor? Ay, bebé ¿Y por qué no le hice a alguien que le preste? Ahí te seguí, pues ¡David! Bueno, faltan 15 minutos para terminar el top número 1 Bienvenidos Yo soy loca Muchachos, ¿ustedes no vieron lo que me pasó? Si ustedes no vieron Casi me muero Ustedes, yo creo que nunca me habían visto tan preocupada ¿O sí? Silencio, ¿cómo estás? Antonio ¿Qué te pasaría? Faltan 13 minutos Gena Gen 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 Rob Gen Carlos, 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 Carlos. ¡Carlos! ¡David! Carlos top número uno. ¿Hay alguien hoy más fuerte que Carlos? ¿O Carlos es el más fuerte de todos? Aquí hay gente que ha hecho Snider hasta de 10K, 15K, 20K, al final, faltando un minuto. Entonces, no se sabe. Tranquis. Sí, digamos, fundillo. Tranquis. Tranquis, mi amor. Tranquis. Faltan 10, 11 minutos. 11. Z dice que va a ser Snide. Fundillo dice que va a ser Snide. Yo solo les digo una cosa. Lo tienen que enviar antes de los 10 segundos porque a veces no entran. Y entran a tiempo después. Vale, el Snide. Sí, obvio, porque es con cronómetro. ¿Cuánto faltan 20 segundos? En este momento faltan 10 minutos. ¡Ramiro! Mientras tanto, mandemos paticos. A ver, Tony, fundillo, Carlos, David, supuestamente Zeta, que no ha mandado ni un regalo. A ver, el Zeta. No sé. El Zeta no sé. No. ¿Cómo es la vuelta del ganador? Vamos a explicar el ganador. Vamos a explicar el ganador. Silencio, gracias. Vamos a explicar cómo es el... Faltan... En este momento faltan 9 minutos. Voy a explicar bien para que después no hayan inconvenientes. El ganador se lleva. Lo elige el ganador. O este short. Este short. O un video. Uno de los dos. Solamente es un regalo. ¡Cállate! O un video. Diciendo esto. Y haciendo esto. Carlos, Carlos, Carlos. Pues, obviamente el nombre del que gane. Así. En vestido de baño. Bebé, yo este le he usado como dos días. Pues sin lavar, dos días. ¿Por qué? Ya. El vestido de baño es este. Eso les voy a mostrar. Chocolita. ¿En dónde está? It's eating. Ay. No lo encuentro. Bueno, sí, es un vestido de baño, güey. On, on, on. Pues. El de la. El de la. Barbie girl. Barbie girl. Bueno. Sigamos. Faltan. ¿Cuánto faltan? Cuarenta y cinco, dos. Cuarenta y cinco, dos. Faltan ocho minutos. ¡User! ¡User, user, 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 user! ¡Carlos! ¡Carlos! Fue puta. ¿Qué tú pasaría? Siete minutos. Cristian, ¿cómo estás? Carlos, 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 Carlos. La tienen, pero difícil. La tienen súper difícil, chicos, con Carlos. Aquí está el Z. ¿Quién era el otro que iba a ser Snay? El Z. Fundillo. ¿Y quién más? ¿Quién más? Yo voy por Snay. ¡User! Vamos a poner paticos. Sí, mejor los paticos. Los paticos. Los paticos o los Kogi. User, ya le voy a hacer... Ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Los paticos. Son más lindos los paticos. Faltan seis minutos. Ya acabaste, Carlos. Ay, par, se están retando a Carlos. Es ese Z que home. ¡User, ahí te seguí! ¡User, user! Ya tiraste esto, Carlos. Carlos les va a demostrar que tiene más power que quiera. ¡User! ¡Carlos, gracias! En el app de Nu recibes notificaciones en tiempo real de todas tus transacciones. Compraste la comida de tu mito. ¡Oh, my God! En el punto que avisamos, se renovó la suscripción de tu plataforma de películas. Faltan cinco minutos. Y te antojaste de todo. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡No! ¡Faltan cinco minutos! ¡Ah, cuando yo ponga el cronómetro, es donde ustedes tienen que hacer todo. ¡Pilas! ¡Pilas, pilas, pilas, pilas! Voy a poner a cargar este celular. Se le está acabando. No creo. No creo que se les esté acabando. Los está probando más fácil a ustedes. No creo que a Carlos se les esté acabando. No creo. ¿Qué dices, Carlos? ¿Para dónde se está? No mando un snipe. Vea. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene más? Carlos dice que tiene 20K en el banco. Y Zete dice que tiene 2K. ¿Cuál tiene más? Yo solo sé que faltan 3 minutos. ¡3 minutos! ¡3 minutos! ¡3 minutos! Para The Big, para el top número uno se gana un video o este short que yo he puesto. Garfield siempre, siempre va a ser mi guardaespalda, siempre, nunca me voy a dejar solo. Bueno, sigamos. Chicos, faltan dos minutos. Bueno, voy a buscar el cronómetro. ¿Están preparados? ¿Están preparados psicológicamente? Listo. Voy a buscar el cronómetro. Cuando empiezo el cronómetro después me digan, ay, no. Espérate. ¿Qué espero, Zeta? A ver, ¿qué espero? Para ganarse un regalo, Wilson. ¿Qué espero, Zeta? ¿No ha recargado? ¿No ha recargado? ¿Qué espero? Bueno, ahora sí. Voy a poner el cronómetro. Ya falta un minuto. Eso se pudo bueno. Recuerden cuando termine. A ver. Ay, fue puta. A ver, espérate. Estoy buscando el cronómetro. Listo. Cuando llegue al minuto, o sea, al minuto, digo quién es el ganador. Listo. Iniciemos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Ojo, pues. Llega a los sesenta segundos y digo quién es el ganador. Ojo en el snag. Ojo, muchachos. Tienen que mandarlo a los diez segundos antes. ¿Para qué? Porque allá ustedes me ven más retrasada. Listo. Treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno. Ay, no. Tengo susto. Cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y cinco. Sí. Un minuto. Un minuto. Ay, cunorro. No ve... Ay, no. ¿Qué fue eso? Fundí Look! Jajaja. Ah. Ya. ¡Ay! ¿Dónde y yo? ¿Qué fue eso? Aparte, yo nunca había visto ese regalo. ¿Ese regalo dónde está? ¡Ay, no! No, qué guaputa regalo. No, ya. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! ¡Bundillo! ¡Me voy a morir! ¡No, me quedé! ¡Me salió a andar hasta las asilas! ¡Ay, no! 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 ¡Qué sorprendida! ¡Ay, no! Carlos, ¿quieres ganar algo? ¡Ay, no! No, esa... No, esa... No, esa... No, esa... No, marica. No, yo no... Es que no, ni siquiera me aparece. Increíble No sé, así No, que... Ah, no, nada O sea Súper anonadado No Hola Carlos, hola Jean Hubieras grabado O sea, es que qué regalo tan bonito Yo no lo había visto Yo quiero grabar ese regalo Ay El día que me lo vuelvan a enviar me avisan para grabarlo Fue una flor así Era hermoso así Demuéstramelo ahora Chicos, voy a tener que reiniciar Tengo el light restringido Voy a reiniciar, ¿listo? Y le voy a mandar el regalo a mi querido Amigo Ya se lo mando Ya vengo Ay, mándenme el regalo por interno Sí, sí, la voy a... ¿Y no vas a bailar por el...? Sí, voy a bailar por el objetivo, claro Faltan 49 patos Ya vengo para que bailemos por el objetivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!